En conclusión, podría manifestarles que la empresa Cuntur, transportadora de gas, tiene diseñado un ducto de mayor capacidad que la de TGP. TGP ya viene ampliando a 450 millones de pies cúbicos por día. La capacidad del ducto en el tramo Sierra se ampliará a mil, ¿no? Y esto creo que lo sabemos a través de los comunicados. La pregunta viene acá. El gasoducto andino del sur, ¿qué cantidad de provisión de gas natural necesita para sostener su viabilidad financiera y especialmente la demanda de la población del sur del país? Esa es una gran pregunta que nos hacemos. Siguiente. Si hacemos un análisis, por ejemplo, del riesgo financiero en la cláusula 6.1, ¿habla algo de esto? Siguiente. ¿Y cuáles son los problemas de reserva que no solamente es un tema de la región sureña del país, sino también es una preocupación de todos? Siguiente. Siguiente. Si nosotros hacemos una evaluación, un análisis de lo que el Ministerio de Energía y Minas como sector, ¿no es cierto?, de energía, en agosto del 2005 manifiesta las reservas y demanda de gas natural. Ustedes pueden comparar ahí, el total de 10.9 TCF. Y la demanda abajo, si ustedes se fijan, el 2005 la demanda local o la demanda interna de cuatro. Siguiente. Para el 2007, el mismo Ministerio de Energía y Minas nos habla de reservas de 11.93. Claro que 0.73 es de otras áreas, pero hablamos de 11.93. Sin embargo, la demanda local va subiendo también. 6.03 TCF. Siguiente cuadro. Ya en junio de este año, el mismo Ministerio de Energía y Minas nos habla de un total de 16.1 TCF. Sin embargo, se habla de una demanda interna de 7.6 TCF. Siguiente cuadro. Bueno, si hacemos una comparación de las reservas, ¿no es cierto?, según el Ministerio de Energía y Minas, en el transcurso del tiempo, tenemos para el 2005, 2007, 2009, cada dos años, esto se va incrementando. En cuanto a reservas, pero también la demanda nacional se va incrementando. Si observan, de cuatro a ocho punto seis. Siguiente. Pero, ¿qué pasa? La consultora Gafney nos arroja un resultado de reservas probadas certificadas. Ya no eran los 14.1 o las reservas que han venido dándose con el tiempo a través o informándose a través del Ministerio de Energía y Minas, sino nos arroja una reserva de ocho puntos setenta y nueve cinco TCFs de reservas probadas. Esto es resultado de la consultora. Siguiente. Entonces, si nosotros hacemos un análisis, el total de gas natural vendido o comprometido es de ocho punto siete TCFs. Si hacemos una diferencia entre las reservas probadas certificadas y este total comprometido y vendido, tendríamos una diferencia solamente de cero punto setenta y ocho TCFs. El ducto de transporte de gas natural llegará hacia las ciudades hasta un punto que se llama City Gate, que viene a ser el lugar donde se realiza la reducción de presión. Esto, si nosotros estamos hablando del gasoducto Kuntur o gasoducto del sur andino, para que el gas llegue a la puerta de los usuarios es fundamental que se promuevan las inversiones para la construcción de ductos de distribución. Esta es la preocupación, por ejemplo, de la población del sur. Vamos a tener gas natural vehicular, vamos a tener, por ejemplo, para las residencias. Ante esta preocupación, mi despacho congresal, hemos trabajado en conjunto este proyecto de ley siguiente. El proyecto de ley veintiséis ochenta. Ley que modifica la ley número veintinueve, ciento veintinueve, que declara de necesidad e interés público la construcción del gasoducto Camisea Santana Cusco, así como el gasoducto hacia las regiones de Arequipa, Puno, Huancaverica, Arequipa, Moquegua y Tacna. En su artículo primero, nosotros hemos agregado en la última parte, como modificación, declara ese de necesidad e interés público, la construcción del gasoducto Camisea Santana Cusco, así como del gasoducto hacia las regiones de Puno, Huancaverica, Arequipa, Moquegua y Tacna, así como el transporte y la distribución del gas natural en las respectivas regiones. La iniciativa propone también, se declare de necesidad e interés nacional la distribución del gas. Entonces, con esto, nosotros estamos haciéndole el seguimiento para que la demanda interna, y sobre todo como representantes de la región de Puno y de la región sur del país, estamos demandando de que se nos garantice el gas que necesitamos para la región sur. Muchas gracias. Aplausos